MACHIMUN Mi temperatura normal Estoy siguiendo mi temperatura normal Aquí son los barretos Los barretos están preciosos Vamos a buscar un roculeguito ¿Dónde vas a comer? Son... Son huipiles Son huipiles Pero están en oferta Esta es la ropa nacional La ropa nacional La ropa nacional Es muy precioso, ¿verdad? Si Conocimos Vamos a encontrar todos los gustiles Todo lo que es la cultura De Guatemala Todos los... Los gustiles Todas las leches laboreadas originales Y... Vamos a encontrar toda calidad De... Vestimentas originales Es un mercado de artesanía Aquí está la... En su lugar Todos los... Trajes típicos Cada región tiene sus trajes típicos De Santiago Maticlán Todos sus trajes típicos Una calidad de diseños Una cultura Amayas Todas las leches Todos los... Todas las leches Todo típico Todo hecho a mano 400... 465... 465... De una... De una... De una... De una... A... Hechas a... 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 De San Raimundo de Quetzaltenango en cada región tiene sus sus vestimentas es una variedad inmensa podemos encontrar toda clase los rebosos porque la cultura guatemalteca tiene los rebosos estamos impresionados viendo este arte vamos a comprar un recuerdo aquí para llevarnos para los seres queridos vamos a buscar todos los recuerdos que hay tremendo tenemos que entrar en el cloro vamos a ver esto tiene el signo ¿bufandas? si wow, que precioso se sienta wow que precioso de trabajo wow unas sillas típicas wow que puedes cambiar toda clase de aquí le decimos le decimos quien está ahí simplemente los detalles infinidad de artesanía de chiamano podemos apreciar en este lugar todo lo que hay sin duda sin duda un arte una historia palmada sobre cada detalle cultural mascaras mascaras palices de madera miren los espejos wow 620 pcs que me cita mis Babes a ver si seON cuantos estoy grabando mascaras mascaras hay un brujo hay mucha gente que hace que se le tómate y se le tóma altura de Aquí se puede tirar el taller si se la tarda ¡Vamos! 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 Un fuerte saludo aquí, viendo toda la cultura, todos los artes aquí en este lugar. Podemos comprar un detalle que te va a quedar impresionante para tu vida. Acá en mi, no, de la antigua Guatemala, justo en la calle del África. Como ya vemos, esta construcción es muy fina. Recuerden que la música es el proceso de todo. Todo es donde hay que viven. Todo es hecho a mano. Todo lo que se ve acá en el este total es hecho a mano. Y todos los trajes, recuerden que toda la famada no es solo de Antigua. Aquí podemos encontrar un souvenir para que te lo lleves, lo disfrutes y veas lo que es Guatemala. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!